¡Amigos y amigas de su almohadazo casero! ¡Qué herida, señora! ¡Qué ganas! ¡Caramba! Oiga, ya me quité la corona para poder grabar las entrevistas. Ya era justo, señora, ya se le estaban empezando a hacer rastas. De a de veras, ¿verdad? De a de veras, ¿no? Como la situación que traía. Oiga, pero quiero darle la bienvenida a Marisol Aguilar, coordinadora de programas de Racismo MX, con el racistómetro. ¡Qué híjole, maná! A ver, ¿qué tal? Yo creo que esta es casa del jabonero, el que no cae resbala, porque según uno, acá muy incluyente, y luego se le sale el cobre. Ese pequeño Hitler que todos llevamos dentro, muy escondidito. Marisol, primero platícanos qué son estos programas, qué buscan, y cómo podemos aprender más. Porque yo creo que quien hace un comentario racista es falta de información. Y luego, además de internalizarla, o pasados de lanza, como dice el Pedrito. Un saludo para Donald Trump, ¿cómo ve? Un saludo, venga. ¡Híjole! Este, adelante, Marisol, cuéntemelo todo. Claro que sí. Te cuento que, bueno, el racistómetro forma parte de un proyecto que tenemos dentro de la organización Racismo MX, que tiene como objetivo, obviamente, pues, visibilizar el racismo en varios temas que se intersectan entre sí. Uno de ellos es la migración, pero vamos a comenzar primero haciendo este análisis, o hemos comenzado a hacer este análisis con respecto al racismo. Pero, bueno, este observatorio de racismo en México y Centroamérica que nos pueden encontrar en internet como observatorio.racismo.mx o directamente dentro de la página de la organización, que es www.racismo.mx, ahí pueden encontrar la información de qué es este proyecto. Este proyecto tiene tres ejes específicos. Uno es el de educar. En temas de educación hay varios talleres que damos a las organizaciones de la sociedad civil para hablar acerca del racismo. Y no solamente en México, sino también en Centroamérica y algunas organizaciones en Estados Unidos o en Sudamérica que obviamente se han unido para hablar sobre este tema en sus países. El segundo también tiene que ver con la investigación, porque lo que queremos es un poco darle este tono a las investigaciones sobre qué es el racismo y cómo se intersecta con los temas o los varios temas que las organizaciones están trabajando. En este caso, las organizaciones que forman parte de la red del Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, que son 10, por lo menos hay representación de seis países y obviamente México tendrá representación o tiene representación de la frontera norte, del centro y de la frontera sur. ¿Por qué? Porque principalmente estamos intersectando el racismo con la migración. Ahora, el tercer eje que tiene el observatorio es el de comunicación. Y además de crear comunicados, posicionamientos acerca del racismo, cómo lo hemos empezado a conocer o a intersectar con otros temas, específicamente migración o género, el racistómetro sale de este eje. El racistómetro es una herramienta que tenemos para poder leer y conocer cómo está el racismo en las redes sociales, principalmente en Twitter. ¿No? Siempre, obviamente, utilizando... Y luego en Twitter. ¡Híjole! Sí, no, ahí es donde más... Que es el club de la pelea. El circo romano de la actualidad. Exacto. Ahí es donde más estamos utilizando esta herramienta para conocer cómo está la conversación racista, ¿no? Obviamente siempre va a depender de las noticias, ¿no?, que pasan en ese momento. En febrero, de hecho, por ejemplo, cuando fue la inauguración del AIFA, pues obviamente hubo muchísimo conocimiento de conversaciones racistas. Por ejemplo, cuando salió lo de la señora que vendía a Tlayudas, bueno, pues obviamente ahí hubo muchísima conversación racista. Y bueno, pues... Bueno, racista y clasista. Clasista, claro. Ahora, miren ustedes, todo topara en el comentario gacho, pero el problema es que el racismo y cualquier tipo de discriminación lo que hace es impedir que accesen a sus derechos estas personas. Ya que porque es morenito, entonces que no tenga servicio de salud o que porque... Sí me explico. Sí, señor. Ese es el verdadero meollo. No, exacto. O que se las aguante. O que, ah, seguro eres migrante, lo bajan del autobús, le hacen 20 pruebas y el señor resulta que no quiera. Pero por qué no traen la playa de la América, se cambian de banqueta. Ah, cállese. Pero sí, esto es terrible, terrible. Algo padrísimo que está pasando es que estamos teniendo impacto sobre esta discusión a nivel social y también institucional. Cuando también hubo toda una conversación acerca de la diferenciación de trato entre las personas migrantes centroamericanas y mexicanas que pasaban en la caravana por acá y en la frontera norte, después de la... Bueno, todavía no ha terminado la guerra en Ucrania, pero ya se han empezado a recibir personas refugiadas ucranianas por acá, pues llegan primero a México, pero pues casualmente ellos y ellas, como personas blancas, no racializadas, pues se aceptan en tres, cuatro horas su paso por México para... Pero ¿qué tal los haitianos? No, ¿y qué tal? Les dieron un lugar de superlujo para poder pernoctar. No me los detienen en estos gallineros. Eso es penoso, por decirlo menos. Sí, claro. Vergonzoso. Y eso ha servido para que podamos visibilizarlo. En Estados Unidos muchas de las organizaciones que forman parte del observatorio han tenido resonancia con algunas personas senadoras por allá que han podido acercarse para conocer cuál es la diferencia y por qué hay migración racializada que obviamente no es aceptada y que tiene años viviendo en la frontera del norte, pues esperando estas visas de refugio, estas visas de asilo, etc. Entonces sí que ha sido una herramienta que nos ha servido para visibilizar en estos por lo menos tres meses que sacamos el primer racistómetro y que hemos podido obviamente generar la discusión también para cuestionarnos, para cuestionar por qué estamos escribiendo esto, para cuestionar cuáles son las raíces y orígenes del racismo en nuestro país y en otros países obviamente, y por qué la discriminación sistemática y discriminación estructural que tenemos, ¿no? por qué queremos ser blancos o blancas, por qué estamos aspirando a tener ciertos estándares de conducta y de apariencia, ¿no? Sí, porque de no serlo no accedes a tus derechos. Exactamente. Compañera, las redes de ustedes para apoyar esta campaña y para aprender más, para aprender más. Para explicar el dato, para mandar memes. Nos pueden seguir. Oh, Pérez. Tranquila. El bonito meme no se le niega a nadie. No discrimine el meme. Siga usted, compañera. Nos pueden seguir en arroba racismo mx, en Twitter, en Instagram, arroba racismo guión bajo mx, o en nuestra página de Facebook, raciclasismo, y obviamente en nuestra página de internet, racismo.mx, o la del observatorio, y ahí pueden encontrar los racistómetros, incluso pueden dejarnos su correo electrónico para que nosotras podamos enviarles el racistómetro mes a mes. Gracias, muchas gracias, compañera. Un abrazo. Qué labor, ¿eh? Pero bueno, yo ya traigo así el hígado de coraje, mire. Ese no es el hígado, señora. Ah, bueno, es que la chichi me tapa el hígado, pero bueno, déjelo así. Compañera, gracias.